Vamos a trabajar básicamente como en tres partes distintas. Una primera parte, viendo más una cuestión vinculada a todos esos mitos que hay alrededor de la inteligencia artificial. Después vamos a tener una segunda parte donde vamos a hacer un abordaje de la neurona biológica y de las redes neuronales biológicas, para después, a partir de eso, darle entrada a lo que son las redes neuronales artificiales y las neuronas artificiales. O sea, vamos a trabajar el concepto de inteligencia artificial en general y de redes neuronales en particular. ¿Y qué aplicaciones tiene? ¿Cuál es la propuesta que se presenta en los distintos niveles educativos para tratar esta temática? Bueno, cada vez tiene mayores aplicaciones. La inteligencia artificial no es nueva. Los comienzos de la inteligencia artificial son de la primera mitad del siglo XX. Y en la medida en que se han ido perfeccionando los sistemas de cómputo, han ido tomando mayor importancia dentro de la tecnología. Hoy podemos encontrar sistemas de inteligencia artificial hasta en un lavarropa. ¿Y estos contenidos ya se están trabajando en las escuelas, por ejemplo, de nivel medio? Sí. O sea, la idea es que estos contenidos, que son cada vez más necesarios, se vayan trabajando en la escuela. Entonces, la mejor manera de ir incorporando estos contenidos en la escuela es trabajarlo primero con los profesores para que ellos después los puedan trabajar con sus estudiantes.